Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en los juegos del footdraft Que profesional me ha quedado, o sea con el... a ver si voy a quitar el audio Los juegos del footdraft, he caído desde el cielo, si, soy así, soy el puto amo Bueno, a lo que íbamos, los juegos del footdraft va a consistir en que tenemos que hacer 3 modos de juegos de draft Que si no los completo, seré castigado por vosotros Es decir, cuando acabe este vídeo vosotros pondréis un challenge, un reto que tenga que hacer para el próximo vídeo de los juegos del footdraft Cuando acabe, si no, lo he superado Tengo que superar 2 de los 3 juegos que vamos a hacer El primero va a ser un footdraft arcoiris El segundo tendremos que hacer un footdraft de 190 en menos de 2 minutos Y el tercer juego del footdraft va a ser completar una plantilla con 100 de química con todas las cartas especiales Para empezar vamos a ir con el footdraft arcoiris O sea, ahora mismo saldrá en la pantalla todas las cartas que tengo que tener para completar el arcoiris Son un total de 13 si no me equivoco Yo necesito 11, pero bueno, pues si tengo 13 mejor, que no creo Así que vamos con la 343 y a ver que sale Importante cosas raras Vale, aquí vamos a pillar a Suárez Es que Ronaldo el if de 97 y si me sale el tots o el toti Venga va, voy a pillar el Suárez por eso Ya tenemos el oro normal, bueno el reluciente Ahí no, ese era fácil, vale Veis, ahora tenemos el if Y si sale un héroe o un plata Un plata es bastante importante Vadillo y encima de la BBVA Bueno, la química da igual, solo importa que sean Cartas especiales raritas Man of the match, tenemos al Víctor Venga, otra defensa guapo Varane, ya tenía al Víctor ese Pero, un toti Un tots, Godintots, vámonos Y también estaba Waten International Me hace falta un International Ni caso Ahora sí, ahora sí International Iniesta Ah, Bruno Tots, tío Bueno, bueno Bruno Tots, Bruno Tots Quiero un toti Iniesta toti Modric toti Mi prima toti ¿Qué es esto? Venga, extremo izquierdo Ronaldo Héroe O el toti O el toti Ahí está Vámonos Vámonos, vámonos 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 Que lo tenemos Tenemos el Full Draft Arcoiris Ahora hace falta un International Man of the Match O un orono reluciente Que no lo tenía La cosa va bastante bien Voy a hacer el recuento Porque lo tengo aquí todo apuntado Y voy a ver qué es lo que me falta Me falta poco, eh Yo te lo digo en serio Me falta poco Me falta un héroe Me falta un International Man of the Match Un San Patricio O sea, la carta verde Un Record Breaker Una leyenda Y un bronce ¡Ah! Un héroe Un héroe Un héroe Vamos, 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 vamos ¡Ya queda menos! ¡Ah! Leyenda San Patricio International ¡Oh, oh, 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 oh International Voy a colocarlos O sea, en plan Ya está Si es que ya está Claro, pero si meto este héroe Ya no tendré el oro normal Ay, me cago en mi prima Necesito otro oro normal Y un Record Breaker ¡Venga, Record Breaker! ¡Oro normal! Antes lo pido Antes me lo dan Solo me quedan cuatro Y para cumplir el reto me quedan dos Solo, o sea, un record breaker, una leyenda Algo, algo, algo diferente Que sea potente Ah, esto no Va, 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 un record breaker No, Neymar Totti Neymar Totti es bien, pero no, no, no Lo necesito, voy a pillar este que es oro normal Y así ahora me sale Otra cosa rara No, tío, en serio Por favor, un record breaker Bueno, voy a pillar a James, ya que es de la BBVA Y así da química Y quitamos este lateral izquierdo de mía Que con la tontería tengo 100 de química Y todo, no, 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 no O sea, en serio, verdecito Record breaker, leyenda, por favor No me jodas No me jodas que solo me quedan tres Por favor, dámelo, dámelo, dámelo No puede ser Nos vamos a quedar a nada Una leyenda, tío, un record breaker ¿Qué te cuesta? Pero, o sea, me dan cuatro Cuatro tots, tío, cuatro tots ¿Para qué quiero yo cuatro tots? Voy a pillar el loro este Para que ahora me salga otro especial ¡Venga! Me salen especiales Pero no los que yo quiero Pues nada El primer reto no superado Ahora tendremos que hacer dos más Y si no supero esos Uno de esos dos A tomar por culo Ya, a tomar por culo Porque tengo que superar dos Y si no supero ni uno Pues como que no Un momento, un momento, un momento Sí, estoy diferente Estoy cambiado de ropa y de gorra Pues porque he comido He ido al gimnasio Y he vuelto Pero para que veáis Que el próximo draft Que haré va siguiente Al del arco iris Mira, estoy aquí, eh Abajo Derecha, 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 derecha Vamos a buscar rival A salirnos Y a por el próximo reto El próximo reto Yo no sé si es más difícil Que el anterior Porque voy a tener que hacer Un footraft En dos minutos De ciento noventa Vale, cuatro, tres, dos, uno Lo veo, lo veo Empezamos en tres, dos Uno Ya Sí, 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 sí Mierda, ya he perdido Muchos segundos Vamos Eh, Godín Venga, venga, venga Voy a por la BBVA Y a lo potente De la BBVA Y qué mierda es esta, tío Quiero BBVA Por favor, por favor Eh, Juanfran Montoya me valía Bueno, da igual Este tiene más media Eh, Felipe Venga, 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 venga MC Ya Nada de la BBVA Es Sevilla Pero eso que es Setenta y cinco de media Eh, Pardo Vamos, vamos, vamos Mi prima La calva Ahí viene uno gordo Eh, Iniesta Iniesta de mi vida Messi, Messi Oh, Griezmann Griezmann mismo Me vale Ahora Suárez Ah, qué es esto, tío Gameiro Venga, Cristiano Por favor, Cristianito Oh, el bicho El bicho de 98 El Totti Venga, ahora un Navas Uno blanco No hay ninguno de la BBVA Coco este que es español 88 y 90 Venga, 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 venga Lux No, tenía al Alves Que era de 84 Me cago en... Vale, el Mayo Va, va, va Por favor, concéntrate, Robert Eh, Marcos De Marcos De Marcos Necesito un portero de la BBVA Más potente Que pillo aquí, no sé Eh, cuánto me queda Un minuto, llevo un minuto Voy bien, voy bien Concéntrate Vale, tengo tiempo Tengo tiempo Oh, no Oh, Neymar Oh, Benzema Me conviene Benzema, tío Me conviene Benzema Oh, Neymar, Neymar Va, DDC me valdrá Venga Eh, qué es esto Platas, no, por favor Vamos Uy Pilla para la media Necesito un Messi Un Messi potente Un MC potente Sánchez Vamos, 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 vamos Eh, Di María de 94 Vale, para la media Perfecto 86 solo Bueno, tengo que pasarlo gordo A un, eh, San José San José No, esto no, por favor No queda uno más No Vale, vamos a ponerlos Tengo tiempo Creo que tengo tiempo Eh, Neymar Neymar de delantero centro Ay, no me jodas No, no, no me jodas No me jodas No, no, no Espérate Lux 97 No tengo 90 de media Ni flipando No, 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 no No, 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 no No Que no lo voy a hacer Tío Que no lo voy a hacer Voy a palmarla ya Y no he llegado aún Al tercer reto Y si, ya, ya me enteré Tenéis que poner en los comentarios ¿Qué queréis que haga como castigo Por no haber superado esto? Ponerme uno duro Porque he fracasado He fracasado No he llegado ni al tercer reto Y en cuanto vea muchos likes aos Pues me pondré a hacer el segundo capítulo De los juegos del Food Draft Y en ese capítulo Haré el castigo Que tengo que hacer Por no hacer una mierda hoy Porque he hecho el fracasado Así que ponerme el castigo Debajo en los comentarios En likes aos Suscribiros si no lo estáis Y que nos vemos Sígueme por Twitter Por Insta Y por todos lados